amigos como están como siempre iniciamos nuestro programa con cubrebocas hoy lunes 14 de septiembre cerca de los festejos del mes patrio miguel cómo estás muy bien gracias a dios va muy bien la semana muy bien muy preocupados preocupados ahorita van a ver el tema que tenemos a continuación este vamos a tener personajes muy importantes de la comunidad sistema educativo está con nosotros está en la especialista de incendios de bomberos y está una especialista internacional en incendios y vamos a hablar de prevención de riesgos en tu casa síganos amigos vamos a tener un programa muy interesante van a ver una serie de gráficos que nos han enviado tanto de la oficina de bomberos como de la oficina de yeso que es la empresa que representa francisco oliva y lo que el sector educativo también ha estado viendo y a esto le suman un vídeo que se van a divertir pero reflexionando ocho minutos con respecto de qué pasa en casa con los incendios un vídeo que me mandaste muy bien es maravilloso fíjate que que este este año el sistema educativo como comenzó la cobertura en casa habitación pues dándole continuar el contrato nos hemos encontrado que no ha sido tanta incidencia de gasto médico pero sí hemos encontrado que lamentablemente hay muy ha habido muertes de niños en casas por eso esté llamado por eso llamado y dígale usted a su vecino a su vecina que se conecten que se que escuchen esta práctica porque tiene que de sus hijos ahorita podemos hacer las cosas para prevenir lamentables accidentes en su casa pues nada más así brevemente nos da mucho gusto que se acabó la veda del fútbol americano amigos ya tenemos fútbol americano y recuerden que estamos muy pronto de iniciar el béisbol y el básquetbol con ángeles y soles y que a pesar de que nos vemos los domingos a las cinco de la tarde pudiera haber cambios en la programación para que usted esté al pendiente de que cuando nos vea en domingo es cinco de la tarde salvo que haya cambios así es señoras con permiso con permiso gracias amigos como están y siguiendo los protocolos de canal 66 que utilicemos nuestro cubrebocas pero no nada más aquí cuando usted salga lleve su cubrebocas es por usted es por nosotros es por el bienestar de nuestra comunidad el hecho de que estemos usando cubrebocas si usted va a algún lugar y le piden que se ponga cubrebocas no se enoje es por su bien y por el de todos estamos muy contentos de tener por tercera ocasión miguel a una extraordinaria ejecutiva del gobierno del estado que ha trabajado en pro de la educación que es la licenciada rubí ribera miguel si así es rubí ribera es la titular de seguridad y emergencia escolar en del sistema educativo en baja california ella nos va a platicar de viva voz las los la experiencia que hemos estado teniendo no más que sí me gustaría anticipar que que está esta charla va muy encaminada a invitar a invitar a los que nos están mirando a usted señor a usted señor a a ustedes niños háblenle a sus vecinos conéctense es muy importante es para prevenir accidentes en casa habitación rubí qué tal cómo estás hola señor muy bien gracias me da mucho gusto recibirte rubí fíjate que pues ya lo ya lo ya lo estamos experimentando hablando no sé yo pasó esto y pasó lo otro híjole esta pandemia nos ha hecho vivir cosas diferentes del seguro escolar ahora con la cobertura en casa de 24 horas de lunes a viernes este pues hemos estado experimentando nuevos nuevos accidentes y a lo mejor no de gasto médico pero sí lamentables y rubí totalmente cierto bueno aquí con la venia del señor slim y de el compañero sergio parece que siempre vengo a robarme un poco de su programa el día de hoy me gustaría comentarles esta situación que hemos estado viendo como bien dice el señor slim y se trata de los niños que están en casa y que lamentablemente han sido víctimas de siniestros o accidentes en el hogar que han incluso terminado con su vida debemos entender primeramente una cosa y es que la principal causa de muerte en niños de acuerdo a la unicef y a la organización mundial de la salud son los accidentes los accidentes en casa sobre todo en niños pequeños aquí cuando hablamos de educación básica sabemos que hablamos de niños de 4 a 12 años aproximadamente sin embargo no están exentos de estos riesgos en casa algunos de los accidentes más comunes y que llevan a la muerte discapacidad de estos niños son las quemaduras los ahogamientos intoxicaciones calambres eléctricos cortaduras caídas y accidentes de tránsito de acuerdo como les decía con la organización mundial de la salud esos accidentes tenemos una ventaja es que pueden ser prevenidos prevención como prevención a través de los padres que pueden tomar medidas para hacer que los entornos en los que las niñas y niños se desenvuelven sean seguros sabemos que este no es un problema tan común por ejemplo en adolescentes sin embargo también hay que tomar las precauciones porque todos podemos ser víctimas de un accidente y que lamentable que lamentable y ahorita después de la plaza charla vamos a tener especialistas en incendio que nos van a hablar también de los puntos vulnerables en sus casas pero pues lamentablemente van cuatro niños no cuatro niños que lamentablemente perdieron la vida y un niño que se intoxicó que me tocó recibir la llamada pero no estaba ni siquiera inscrito en el sistema era un bebé de dos años pues entonces y por qué sergio se nos olvidó fíjense dónde viene de la falta de visión de a la mejor de una persona por no tapar un refresco que dentro del refresco tenía ácido llega el niño y voluntariamente lo ingiere entonces es la falta de previsión si nosotros estamos viendo los puntos vulnerables y tomando conciencia de esto podemos prevenir y podemos salvar no vamos a saber que somos héroes pero lo estamos siendo previniendo así es yo mira yo considero ahí miguel que todo debe de tener su lugar y pedirle a las familias que cuando llegue a utilizar un envase que no tenga el producto que dice si es un refresco y no tiene refresco ponerlo en un punto donde el niño no no llegue porque si yo conozco un caso en mi propia familia de un niño también de dos años de una cubeta que dejaron con agua hirviendo y el niño metió el pie entonces es una es una circunstancia que nosotros como adultos debemos de prever quisiera comentarle a rubie que al revés que es un gusto tenerla no nos roba un minuto es maravilloso tenerla aquí en cada programa rubie junto con miguel ángeles lim preparaste unos documentos que nos vas a platicar adelante por favor bien previo a venir a esta entrevista el día de hoy hemos preparado una información pequeña acerca de prevención en el hogar esta prevención va dirigida a como les decía estas principales causas de accidentes en niños dentro de los hogares quemaduras cámaras eléctricos intoxicación entre otros creo que quemaduras lo dejaré más adelante a los expertos para que puedan ahondar en él y de los demás me gustaría comentarles algunas pequeñas cosas en ahogamiento por ejemplo es importante que a niños menores de cuatro años por lo menos no se les proporcionen alimentos duros dulces enteros tampoco nueces o algún otro tipo de semillas a partir de los cuatro años pueden ser proporcionados a los niños pero con una vigilancia para prever situaciones de ahogamiento de igual manera todos los cuerpos de agua dentro del hogar ya sean albercas cubetas pilas entre otros deben de estar cubiertos siempre y con cubiertos no quiere decir que cubiertos a lo mejor con alguna lona o algún material flexible sino cubiertos en su totalidad para que la niña o niño no pueda acceder a ellos en el caso de caídas es muy importante este fue un caso que ya se dio y que aprovecho para solicitar a todos los medios de comunicación que siempre que se trate con información sensible de un niño se omita se omita mencionar sus nombres de edad etcétera para proteger su imagen su privacidad su privacidad y sobre todo la privacidad de los padres de familia que están pasando por situaciones duras la importancia de tener balcones de tener escaleras y de tener cualquier cualquier otro mecanismo que se utilice tal vez para acceder a alturas o entre otros siempre asegurados es decir que las escaleras cuenten con barandal que las ventanas estén aseguradas y que en por ninguna circunstancia se vaya a dar que los niños accedan a lugares que no cuenten con esta seguridad es importante platicar con ellos y señalar la importancia de que no suban a objetos altos a objetos peligrosos árboles por ejemplo una característica de los niños es que les gusta trepar o sea casi estoy segura de que cualquier persona aquí se los puede corroborar cuando éramos niños una de nuestras fascinaciones era trepar trepar a los árboles subir por las escaleras subir a la mesa de repente tenemos alguna cocina integral y verás a los niños arriba de la barra que no es el lugar adecuado para el que estén entonces tratar de asegurar estas situaciones para evitar caídas de igual manera mantener iluminados los lugares donde el niño juega donde el niño se desarrolla y mantenerlos limpios para evitar cualquier clase de tropiezo entre otros en el caso de calambres eléctricos ahorita tenemos una situación muy cotidiana y es que los niños tienen acceso a la tecnología esa tecnología requiere de energía para funcionar y esta energía la obtienen a través de la electricidad es muy común ver a niños de dos o tres años y niños que aún ni siquiera ingresan a la educación básica tratando de conectar un cargador para un celular tratando de conectar un cargador para una tableta y esto es sumamente importante en primera que los niños pequeños no se encarguen de conectar los aparatos en segunda tengan tapados o cubiertos de alguna manera todos los enchufes eléctricos y en tercera que si su niño ya está un poco más grande y tiene mucho que ver también individualmente con los niños tiene la madurez primero o sea la conciencia de que si toco me va a causar un daño y la segunda tiene la habilidad motriz de maniobrar el cargador y poder conectarlo que se le indique cuál es la manera segura de hacerlo el niño por sí mismo no va a entender que no debe de tocar quizá la clavija o que debe no debe de jalar del cable directamente entonces es importante que aún y que el niño tenga la edad se le explique cómo hacerlo y bueno más consejos podemos encontrar para prevención en casa a final de cuentas sabemos que muchos de los padres están laborando y muchos niños están en sus hogares básicamente con pocos con poca vigilancia pero es importante entonces mantener estas medidas que pueden ser previsorias a un accidente instauradas en todo momento si así es no excelente rui creo que fue bastante bastante explícito y tocó casi todos los puntos el riesgo muy fuerte ha sido incendio ahorita lo vamos a tocar con los especialistas pero tu experiencia en el departamento de seguridad escolar también ha sido muy valiosa no y eso es y te lo agradecemos yo estoy seguro que si un niño o una mamá está viendo esto y puede retirar el enchufe de los celulares por favor no lo dejen conectados es se calientan seco sobrecalientan y más aquellos enchufes que que son de que no tienen mucha garantía si los enchufan y se prenden con el tiempo se sobrecalientan las las componentes del enchufe y se prende el enchufe se corto se 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 pegan y se enciende y eso ocasiona incendios que llevan cuatro incendios no me gustaría agregar por último una indicación general que se puede trabajar con los niños y no importa la edad que tengan por lo menos en educación básica todavía es muy trabajable hace rato hice una mención los niños de educación básica aproximadamente están entre los cuatro y quince años creo que di mal dato pero los niños que más corren riesgos con los accidentes son entre cuatro y doce años por lo menos los que corresponden a la educación básica y bueno esta recomendación sería número uno supervisar las caricaturas que sus niños ven porque en las caricaturas podemos ver muchas escenas de riesgo donde los personajes salen librados es decir escenas donde el niño está viendo a lo mejor un personaje que sufre cortaduras que sufre calambres eléctricos entre otros y que al final no pasa nada concientizar a los niños sobre la enfermedad el dolor y la muerte cuando se hace correctamente es productivo para ellos ellos deben de entender que muchas de esas acciones traen una consecuencia y que pueden ser evitables y aprovechar y hacerle un llamado a los a los a los profesores ya que están con ellos en televisión de que de que nos ayuden nos ayuden para ayudarse todo mundo en la prevención prevengan los accidentes todos tenemos esa oportunidad fíjate miguel que quisiera comentarles que ayer tuve mi primer clase con mi hija así con su profesor de cuarto año que estuvimos una videoconferencia y fue muy interesante tenemos que también nosotros como papás estar inmersos en todos los temas rubie muchas gracias en verdad que sabemos que todo esto que tú nos traes y que vamos a seguir dándoles este valga la redundancia seguimiento a estas entrevistas sabemos que vienes muy bien documentada pero sobre todo miguel una jovencita muy profesional en el tema de lo que está llevando a cabo así es así es pues muchas gracias los agradecimientos son de mi parte totalmente complacida de venir a apoyarlos aquí y sobre todo de informar a los niños a las niñas a los padres de familia los docentes que nos ven desde casa sobre estos riesgos no y no piense que usted no le puede pasar no piense vaya y desconecte vaya y ponga en un lugar seguro las cosas las tijeras sepárenlas del alcance de los niños por favor háganos caso la previsión siempre previa amigos vamos a un corte comercial y vienen también otras entrevistas con la arquitecta migdalia barahona que viene directamente de la dirección de bomberos así como ya un viejo conocido nuestro y amigo de tu seguro servidor paco oliva así que regresamos amigos seguimos con los protocolos del uso del cubrebocas para todas nuestras entrevistas es un gusto para nosotros tener aquí a la arquitecta migdalia barahona que viene en representación de la dirección ella es directora de bomberos en la parte técnica y conoce lo que ustedes no se imaginan y nuestro viejo amigo que tiene pues casi desde el primer año que iniciamos tu seguro servidor paco oliva aquí en entrevistas con nosotros miguel pues si quisieras darle la bienvenida a nuestros dos grandes invitados también de hoy después de rubí que que fue una entrevista muy interesante sale bueno pues comenzamos con el cubrebocas me lo quito por respeto para que me escuchen bien no pues la idea es continuar con la charla primero con migdalia barahona que ella es la la técnico especialista de nuestro loico cuerpo bomberos quien nos va a platicar un poquito de prevención también dándole continuidad lo de rubí y luego vamos a continuar con el especialista en prevención de grandes empresas medianas pequeñas y ahorita consejos para la casa así es que migdalia te cedo la palabra muy buenas tardes a todos gracias por la invitación de nada gracias y les quiero informar que en la agenda municipal dentro de la subdirección técnica de bomberos si nuestra alcaldesa está muy al pendiente de la prevención de incendios si el programa que traíamos nosotros en este año era prevenir incendios dentro del hogar también íbamos a implementar lo que son cursos en la comunidad pero ahora con la pandemia pues no lo pudimos lograr no pero ahí estamos todavía trabajando en eso este si queremos nosotros como subdirección de bomberos técnicos si hacer algunas recomendaciones dentro del hogar como ahorita ustedes se dan cuenta que las clases son en línea entonces por lo tanto en casa siempre están los niños los jóvenes y toda la familia unida no entonces ahorita uno de los principales recomendaciones vienen siendo todo lo que es las conexiones principalmente en las conexiones de los de los celulares de las computadoras de las tablets del los jóvenes usan demasiado tecnología sí y muy muy seguido están en la sala sí y en en encima de la sala ponen el enchufe y se sobrecalienta ese enchufe entonces que nos provoca un incendio un incendio en el momento de que está ellos con el con varios aparatos en una sola conexión se sobrecalienta sí entonces hay que recomendarles una tablilla sí de conexiones para que no se sobrecaliente corta que el ingeniero va a dar algunas recomendaciones de las de los enchufes gracias gracias por la oportunidad este buenas tardes a todos bueno como dice aquí la arquitecta tiene toda la razón este la pandemia nos ha llevado a trabajar en casa a estudiar en casa y obviamente los pequeños verdad no miden las consecuencias de sobrecargar los circuitos eléctricos de conectar esos famosos bueno les llaman ladrones que es este un adaptador para que puedan conectar múltiples instrumentos recuerden que las instalaciones eléctricas tienen un límite pueden conectar hasta un cierto número de dispositivos difícilmente van a saber un niño de que esté en primaria en secundaria habrá hasta dónde puede conectar dispositivos pero acuérdense de algo para que inicie la combustión y es algo que hemos platicado aquí en en los programas de de slim verdad slim plan se necesita nada más tres ingredientes oxígeno material combustible y una fuente ignición un punto caliente y mientras estemos respirando hay oxígeno suficiente para que haya combustión material combustible puede ser el plástico que el forro de los dispositivos la tela que está este que estamos cualquier este ropa alfombra cortinas en la tela de los muebles el sillón todo eso es material combustible y la fuente ignición el punto que inicia la combustión puede ser la sobrecarga del circuito eléctrico si ustedes tocan este la parte de plástico de cualquier conexión que hagan en eléctrica y este y notan que está excesivamente caliente si si ya dicen hoy esto efectivamente está está caliente eso quiere decir que que ya tiene un potencial riesgo de que inicie tengan cuidado revisen lo que están haciendo si tienen alguna duda hay múltiples este sitios en internet donde pueden donde pueden donde pueden buscar ayuda y orientación una de ellas es el colegio de ingenieros mecánicos electricistas y electrónicos de mexicali el colegio es la agrupación que engloba a todos los profesionistas a todos los ingenieros que están dentro de estas disciplinas tanto eléctrica como electrónica tiene su propia página en internet y tiene múltiples sugerencias hemos tenido incluso interacción interacciones con los peritos de bomberos este hemos tenido reuniones conjuntas tanto bomberos como el colegio hemos visto estadísticas llegado a conclusiones entonces pudiera ser una un posible una posible alternativa para encontrar respuesta a sus dudas entonces como es el arquitecta sobrecargar los los circuitos es una mala práctica es mejor que traten de conectar en un en un contacto dos dispositivos en otro otros dos y distribuya en verdad no traten de conectar todo en una sola toma sería una una práctica muy sana hacer eso fíjate paco que bueno que tocas el tema y sobre el recalentamiento de las de las de las fuentes estas de calor porque creo que ese es uno de los temas que ocasionó el incendio donde lamentablemente fallecieron dos niños en que se sobrecalentó el 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 los sillones están hechos de algodón y el algodón con con calentamiento con o con roce produce chispa que yo creo que es lo que prendió ahí y lamentablemente hoy te estamos platicando y es lo que motivó toda esta charla el hecho de que tenemos que ser previsores nosotros en casa y ver qué es lo que puede pasar para tratar de evitar de cierto realmente lo que me lo que está comentando el mes pasado hubo un accidente donde murieron dos niños y el abuelo por este motivo no es para asustarnos sino para prevención prevención tenemos que tener totalmente el apoyo de los padres en la supervisión de los hijos chicos medianos y adolescentes si hay que estar muy al pendiente porque esta es tragedia honestamente en el peritaje nos nos arrojó pues que era un enchufe en un sillón y ellos se quedaron dormidos pues se sobrecalentó y ya cuando se dieron cuenta pues pues fallecieron o sea no tuvieron ni chance de correr si aquí la culpa no es de nadie es la falta de previsión no más hoy que está haciendo un enchufe en el sillón o sea sí entonces no más ser ser precavidos con todo lo que estamos haciendo las tijeras también en fin y acaba de haber otro incendio no hace como unos 15 días una señora con una niña ellos si alcanzó bueno quisieron salir pero cuando ya salieron con los aventó lo que es el fuego no esto fue producto de la conexión de un refrigerador se sobrecalentó como dice aquí el ingeniero si todos los enchufes o algunos enchufes ustedes sienten que está caliente desconectenlo o cambien de de conector o sea de una manera u otra tenemos que prevenir la prevención es de comunidad y gobierno no si alguna otra cosa otra recomendación muy importante es la acumulación de basura acumulamos mucha basura casi en todos los hogares hay basura si no hay que tratar de no acumular basura otra de la recomendación muy bien amigos qué interesante está y no toda la basura tiene que ver con lo que dejamos después de una comida son muchas cosas que dejamos en casa y que no están y también en el siguiente segmento el ingeniero oliva nos va a platicar que en ocasiones la gente no muere por el precisamente por la lumbre sino por lo que está respirando así que regresamos amigos amigos continuamos recuerden hoy es 14 de septiembre y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde así que pueden revivir lo que hoy estamos viendo en el programa el próximo domingo miguel continuamos con el tema de basura si arquitecta pues te paso la palabra porque es más muy adelantado en tu tema y la verdad es que vale la pena porque tomemos estas recomendaciones no tratemos de no acumular basura muebles ropa no hay que tratar de tener un poquito más de de limpieza dentro de sus hogares porque cualquier incendio pues agarra más fuerte no el incendio otro de los puntos si es mantener alejados los niños a los jóvenes de los cerillos de la estufa si de todo lo que es inflamable los niños les gusta mucho jugar con cerillos hay que escondérselos buscar la manera de estar más al pendiente en ese punto también en cuestión de las estufas la limpieza de las estufas de las estufas es muy importante porque cuando la mamá o el joven porque los jóvenes ya apoyan ahí en la cocina comienzan a hacer comida a veces la grasa que queda abajo se levanta una flama que puede agarrar lo que es todo lo que es la la cena ya han pasado ocasiones así no incendios de ese tipo sí y otro punto también dentro de las estufas las campanas es parte hay que limpiarlas de pérdida una vez al mes sí una vez al mes porque agarra porque agarra la lumbre sí y ya no lo puedes apagar se acumula la grasa y es combustible pues se prende no paco platícanos gracias sí definitivamente estoy totalmente de acuerdo aquí con arquitecta lo que no sea necesario mantener nuestros patios en nuestros este garajes verdad de repente el área de estacionamiento se convierte en almacén de tiliches y guardamos innecesariamente muebles ropa que ya no nos queda yo creo que periódicos todo eso todo eso es material combustible este si dejamos el material combustible recargado en un contacto en algo y hay un pequeño cortocircuito se pueden las condiciones de que se haya de que se forme el triángulo de fuego que les mencionaba que haya este material combustible oxígeno y una fuente fuente de emisión entonces mantener limpio de todo lo que no sea necesario es una buena práctica este reciclamos por un lado este ayudamos al medio ambiente la definitivamente además de la electricidad fuera de electricidad posiblemente el siguiente punto más peligroso dentro del hogar definitivamente debe ser la campana en la estufa pero ni la campana el gas es un instalar es el gas peligroso y sea sea la sea la estufa de gas o sea este eléctrica ambos son fluidos peligrosos revisar que no haya fugas de gas el gas este el gas LP y el gas natural ambos son muy peligrosos cualquier fuga puede hacer puede provocar que el gas se quede atrapado verdad en alguna esquina de la de la cocina y alguna chispa lo haga encender de forma violenta verdad limpiar comercial arquitecta la campana es algo básico la barco un desengrasante porque toda esa grasa que se queda es combustible está esperando nada más que estemos guisando y el calor llegue suficientemente a la campana para que inicie y empecemos ya teniendo un verdadero incendio dentro de casa este tenemos especialistas en gas aquí en la ciudad este consulten los mismo proveedor de gas los puede andar una buena orientación no creo que tenga ningún costo verdad llamar a su proveedor de gas para este atender esto es la idea no que llegan y que le revisen de las instalaciones y todo para para ver hasta dónde están expuestos para tratar de controlar y por eso no creo que que cobren o si no se les da una buena propina y se acabó no o sea alguna otra cosa arquitecta si continuamos con lo que es los tanques de gas muy importante que los tanques de gas estén fuera de la de la vivienda si las instalaciones hay que revisarlas como dice que el ingeniero si vuelen a todo o sea si huele a gas hay que apagar lo que es el tanque de gas hay que prevenir hace como unos 15 años aproximadamente tuvimos una experiencia de unos albañiles que estaban trabajando y estaban quitando una loseta si y en el momento del chispazo si del martillo con el cincel hizo una chispa esa chispa explotó y murió uno de ellos uno de ellos fue mi primo y el otro quedó casi muerto si imagínense no es para ayudar para asustarlos no 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 es para asustarlos es para prevención y si realmente si huele a gas aguas todo y háblenle al que le está suministrando el gas y ellos tienen la obligación de revisar todas las instalaciones sin cobro hasta ahorita que ellos sepan si el gas al gas se le agrega un este un este el aroma del gas no es particularmente del gas es algo que le agregan artificialmente para que lo detectemos con el olfato entonces si huele a gases es porque está este hay una fuga está con se está presente en el medio donde estamos caminando la estufa y este lo mejor es abrir ventanas abrir puertas ventilar como decía la arquitecta cerrar la válvula del tanque ya sea el tanque de gas si es gas lp o la línea de llenado si es gas natural cerrar válvulas ventilar si huele a gas no se acuesten a dormir es muy peligroso porque no lo más es el riesgo del fuego es el riesgo de intoxicación el gas barra el oxígeno si uno respira el gas y entra a nuestros pulmones este el riesgo de muertes es este inminente vamos a un corte comercial agradecer a abel que está aquí en la cámara a andrés que nos está acompañando porque este programa como usted está viendo es grabado gracias a nuestros compañeros de canal 66 regresamos amigos amigos quisiéramos tener más tiempo y más seguido tanto al ingeniero oliva como a la arquitecta migdalia varaona porque es importantísimo este tema y sabemos de antemano que dentro de los de la prevención hay un punto que es fundamental que es el seguro del hogar miguel cuántas cosas yo sé que el sufrimiento que hay por un ser perdido es tremendo pero si a ese sufrimiento le sumamos el hecho de que nos vamos a quedar sin nuestra casa no si así es así es fíjate sergio que existe una falta falta falsa creencia de que el seguro es es caro yo 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 los invitaría que nos hablaran 800 824 44 32 o a mi celular que está apareciendo en la pantalla hay más para para preguntarnos tenemos seguros muy básicos de casa habitación que le dan perfecta cobertura de cobertura de incendio si y debe andar entre entre si es básico básico entre 500 y 700 pesos y hay uno que es mucho más completa en 1300 pesos y así obviamente si ya si al año si es si nos vamos ya a una a una estructura de una casa con toda la suma asegurada contenida bueno ya eso se apega mucho a la a los estándares normales no tres mil quinientos cuatro mil pesos pero si un producto básico para para gente de clase media hacia abajo pueden pueden llegar a estos a estos alcances háblenos por favor tenemos el producto que usted necesita y no nomás eso sergio también nos tocó uno de los casos que pues lamentablemente falleció el niño o la niña pero el hermanito quedó herido y hay que había que hacerle curaciones y hay que llevarlo al hospital y todo eso parece toda la póliza de accidentes personales es una póliza básica de puros accidentes pero anda alrededor de los doscientos ochenta pesos a seiscientos pesos sí pero le da cobertura hasta por cuarenta mil pesos de gasto médico a los niños en caso de tener alguna quemadura o algo por ese accidente y los van a tener en clínicas particulares pues acérquese nunca estar también es previsiones prevengan ese tipo de situaciones si arquitecta estamos en tu presentación otra de las recomendaciones para prevención de incendios en el hogar es muy importante que no fumen en las áreas interiores hay mucha gente que fuma en los baños en las recámaras y la bachicha no estamos exagerando la bachicha que que apagan a lo último pensamos que ya se apagó no pensamos que ya se apagó pero resulta que quedó ahí una chispita y eso provoca incendios sí hay que estar alertos la verdad porque es muy triste que existan estos tipos de accidentes a todos nos puede pasar a todos nos puede pasar pero hay que prevenir para no lamentar como dice el dicho y así es otro punto también que nosotros estamos recomendando es la plancha muchas veces en la mañana las planchas las dejamos conectadas por las prisas y se quema la casa porque la dejaron en el colchón a un ladito del de de una cobija o sea hay muchas recomendaciones pero también nosotros estamos tratando de fomentar un extinguidor un extinguidor porque cuando hay un conato de perdida en ese momento agarras el extinguidor y lo presionas pues entonces no agarra hasta llegar a mayores no y lo que es el detector de humo el detector de humo lo pueden comprar en en la walmart de pilas un inclusive un extinguidor un pequeño extinguidor para casa habitación yo creo que tengo uno ni donde está ahorita pero por ahí uno si me escuchan si el ingeniero nos puede comentar si hay esa opción que tienen los negocios de tener un extintor o un extinguidor y pagar una renta y cada seis meses lo cambian si hay hay diversas empresas en el municipio que se dedican a perdón al negocio de los extinguidores hay un padrón de de compañías en el en el municipio registradas en el municipio y se los comento porque son empresas que de alguna forma bomberos visita el municipio los visita corrobora que existan las empresas que sean empresas confiables hijo no las puedo leer sin mis lentes pero no más muéstralos pero está el padrón de de empresas que se dedican a extinguidores por lo menos son empresas confiables que saben que si tiene una emergencia el extintor va a funcionar verdad es muy importante eso y que están al pendiente está rellenando los que estén vigentes los extinguidores las personas creen que es algo muy sencillo no el vender un extinguidor es el no nomás es venderlos darle el soporte técnico que debe tener el extinguidor que siempre esté vigente que esté lleno que pueda abrir por si tienes el extinguidor resulta que no puede funcionar en un momento dado pues imagínense sí sí miren aquí en la dirección del cuerpo de bomberos nosotros tenemos un padrón de extinguidores bueno un padrón de empresas de extinguidores donde ustedes pueden ir con nosotros que estamos ubicados en las aro cárdenas 16 01 sí para que nosotros le podamos dar esta este padrón y ustedes ya se pueden contactar con la con la empresa que ustedes gusten ellos les van a darle el servicio y les van a decir cuánto es su renta no pero independientemente de esto se puede comprar un extinguidor en donde ustedes puedan ahí depende mucho de los metros cuadrados pero con que tengan un extinguidor creo que no quiero decir nombres verdad pero en algunas tiendas creo que viene saliendo hasta como cuánto viene saliendo un extinguidor debe haber desde 20 y tantos dólares un extinguidor en adelante lo básico les prometemos que el próximo programa vamos a tener un extinguidor Paco te comprometes para hacernos llegar un extinguidor de casa habitación para que vean que es muy sencillo a lo mejor se puede también viéndolo preventivamente tener uno en casa para esos momentos difíciles está el extinguidor y luego luego pues este también si nos ve una de las empresas de las que la arquitecta migdalia barahona nos muestra hable al celular de miguel ángel slim por favor y díganos cuál sería la renta porque así como nosotros estamos hablando de prevención con seguros ustedes también se pueden ayudar diciéndole a la comunidad cuánto les costaría tener en casa un extinguidor Miguel el tiempo se fue volando que increíble que una hora cuando tienes expertos en la mesa rápido se va el tiempo así es Paco nomás una pregunta no sé si haya tiempo me gustaría mucho preguntarte Paco vi por ahí una publicación publicación donde tú dices que qué hacer en estos tiempos de pandemia cuando todos los bomberos andan también enfocados en en el tema de enfermos de crisis qué hacer bueno lo primero es que tomamos en cuenta que es probable que la respuesta a la autoridad pudiera ser no tan ágil como la esperamos porque los bomberos son humanos ¿verdad? sí entonces tenemos ahorita el 50% ¿verdad? este que está incapacitado este por esta causa estamos hablando que la mitad de la gente no está en servicio hay que prevenir hay que pensar que hay que evaluarse por sí mismo ¿verdad? para prevenir y para combatir incendios es una práctica que dimos hace poco este aquí para la zona noroeste de nuestro país y este decirles bueno primero medir cuál es la distancia de nuestro hogar nuestra empresa, nuestro comercio a los bomberos cuánto van a tardar en llegar para que estemos conscientes de que hay una demora ¿verdad? a ver un tiempo de respuesta luego ver qué hay en el entorno digo obviamente revisar lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestra industria, de nuestra casa pero también ¿a qué se dedican los vecinos? tenemos una fábrica de ladrillos pues tiene un riesgo pequeño de incendio pero si tuviéramos una empresa que usa plásticos una fábrica de tarimas una recicladora ya tiene un riesgo muy importante de incendios hay que estar más que prevenir hay que estar más que al pendiente de ese tipo de giros no y más que ahorita el vecino pues resulta que se quedó sin trabajo y pues ahora hace flautas ¿no? y tiene toda la cocina en batería y ni modo las situaciones así están ahorita ¿no? es muy importante mencionar que si algún negocio que ustedes estén viendo que están en malas condiciones ¿sí me explico? que hablen con nosotros aquí en bomberos y nosotros mandamos un inspector para que revisen las instalaciones para prevención fíjate que interesante sí diario estamos haciendo inspecciones y verificaciones en todos los negocios pequeños, medianos y grandes ¿no? entonces si ustedes sienten que están en riesgo hay que hablar con nosotros o vayan a bomberos y rápidamente atendemos está bueno ok nuestro eslogan de salida es más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo muchas gracias señores muchas gracias en verdad que nos dio muchísimo gusto que hayan venido y les reiteramos para futuras ocasiones nos hagan el favor de volver a acompañar amigos felices fiestas patrias no truena cohetes si es cierto si es cierto no truena lo que no no truena lo que no no truena lo que no